Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy no estoy con la misma energía de siempre, como verán, es la 1 y 40 de la mañana de la madrugada, y volví a escribir una canción después de mucho tiempo. Hace mucho que no escribía, o sea, regularmente lo hago, pero hace mucho no escribía una canción, poema, algo así. Simplemente era descargos, contar situaciones de mi día a día, cosas que me pasaban, cómo me sentía, triste, feliz. Pero hace mucho no lo hacía arte, por así decirlo. Esto arrancó porque escuché una canción de Charly García que se llama Total Interferencia. Dice, estamos como el amor que se echa a perder, violamos todo lo que amamos para vivir. Bueno, una cosa lleva a la otra. Me puse a escuchar unos temitas de Piano Bar. Terminé escuchando No te animas a despegar, y bueno, medio que hice un poco de introspección en música de Charly. Y nada que veré, pero me di cuenta que soy una mina muy nostálgica. Y siempre quiero hablar de la nostalgia en mis episodios, siempre lo considero. Siempre digo, para mí es el mejor fucking sentimiento que existe. Ser nostálgico, o sea, ¿vieron esa frase que dice? Yo sé que la nostalgia existe porque yo existo, y estoy llena de ella. Hoy es de esas noches que realmente yo pensaba dormirme temprano, pensaba editar e irme a dormir como todas las noches. Pero no sé qué le pasó a mi cabeza, que empezó a recordar viejos recuerdos. Amigos que tenía, situaciones que pasé, personas que ya no están en mi vida. Cómo muchas cosas de mi vida cambiaron. Que está bien, y lo acepto, y no es que esté como añorando el pasado, ¿no? Simplemente es como que digo, guau, cómo cambia la vida. Cómo constantemente estamos cambiando y transformándonos, y evolucionando e involucionando para volver a evolucionar más adelante. La vida es tan inesperada. Y la verdad es que, no sé si extraño esas cosas que creo extrañar. No sé si extraño esos recuerdos. Tampoco creo extrañar a esas personas. Pero me gusta saber que tengo el recuerdo de eso, ¿no? Y tengo la habilidad de poder volver a eso. Y no quiero que eso deje de pasar. No quiero dejar de recordar, no quiero dejar de extrañar a las personas que fueron mis amigos. Y no quiero que dejen nunca de ser parte de mi vida. Que de hecho nunca lo van a dejar de ser. Porque me marcaron, y porque en algún momento ahí estuvieron. Y qué maravilloso sentimiento, ¿no? La nostalgia. Qué cosa tan hermosa. Yo soy una mujer muy nostálgica, realmente. Yo soy la típica que todos los días entra a su Instagram. Y se fija en sus recuerdos. En qué estaba haciendo hace un año. Qué estaba haciendo hace dos. Qué estaba haciendo hace tres. Y decía, wow, hace un año estaba con tal persona. Hace dos años yo estaba en Bariloche. Viviendo el mejor viaje. O lo que creía que iba a ser el mejor viaje del mundo. Hace cuatro años estaba con una persona que. Quizás creía que era mi mejor amiga. O que íbamos a durar para siempre una amistad eterna. Y no fue así. Y está bien. No digo que esté mal. Y repito. Quiero hacer como referencia a extrañar el pasado. Y atarte a eso. Hay que aceptar. Y dejar el pasado. Y verlo como lo que es. Algo que ya está. Algo que terminó. Y ver el momento presente. Por supuesto. Yo soy como muy pro de eso. Pero esta habilidad. Que nos da la nostalgia. De poder. Mirar a un recuerdo. Con cariño. Queriendo volver. O decir. Quiero volver. Para volver a sentir. Lo que estaba sintiendo en ese momento. Esa adrenalina. Esa felicidad. Esa tristeza. Esa desesperación. Y sentirlo incluso. El triple. De lo que lo sentía en ese momento. Qué lindo. Siento que. Cada persona. Que pasó por mi vida. Tiene un. O sea. Tiene una parte mía. Realmente. Tiene una parte mía. O ellos están. Dentro de mí. Por siempre. Lo estarán. No solo personas. No. También recuerdo. Situaciones. Pero. No sé. Es todo tan loco. Como cambia. Así que disfruten. ¿No? Disfrutemos. Disfrutemos la vida. Disfrutemos. Las cosas. Disfrutemos el proceso. Que. No hay nada más que esto. Al fin y al cabo. Vamos a querer volver. ¿No? A esto. A este sentimiento. En un futuro. Cuando. Las cosas. Cambien. Las cosas. Quizás. Son completamente distintas. Quizás. No. Quizás. Todo sigue igual. Todo sigue igual de bien. Pero. Quizás querramos. Volver. ¿No? A esta época. A este tiempo. A este. Hoy. A nuestro presente. A nuestra actualidad. Y quizás. Lo miremos con. Ojos. Repletos de nostalgia. Y repletos de. Amor. Y hay que disfrutarlo. Porque lo tenemos ahora. Y no sabemos cuándo. Lo vamos a dejar de tener. Y no sabemos cuándo. Nuestra. Realidad. Puede cambiar. No sabemos cuándo. No sabemos. Qué va a pasar. Y está bien. Que no lo sepamos. Y es algo que. No hay que sobrepensar. En lo. Absoluto. Hay que vivir. El presente. Y vivirlo al máximo. Y aprovechar. Las personas que tenemos. Y. Decirles. Te amo. Te quiero. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Siento que eso ya no. No sé. Como que. No lo veo mucho. Como. Gente preguntando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero realmente. Preguntarlo de todo corazón. Como. Con intenciones. De saber. Qué le sucede a esa persona. No para recibir. Un bien. Vos. Bien. Punto. No sé. Como dijo Chano. La nostalgia. Es un espejo. Que duplica. Lo vivido. Y. Qué cosa maravillosa. Tipo. Es como que. Yo pienso. Mucho. En mi pasado. ¿No? Pero. Justamente. Por esto. Porque soy una mina. Muy nostálgica. Soy una mina. Que. Que ama. Revivir sus recuerdos. Amo. Pensar en. O poder. Volver a los momentos. Que fui feliz. Y yo les juro. Que a veces. Odio este aparato. Pero. Me da la habilidad. De volver. Guardar. Todas las cartas. Que. Alguna vez. Un amigo me hizo. Una amiga me hizo. Tengo cartas. Hasta de. Qué sé yo. Gente. Que en el. Primario. O principio. Secundario. Se me declaraba. Y yo las guardo. Porque. Son todas. Parte de mi vida. ¿No? Cartas que me ha escrito mi mamá. Que me ha escrito mi abuelo. Guardo. O sea. Cada vez que mis abuelos. Me dan plata. Por alguna festividad. Me dan. Por el día del niño. Por mi cumpleaños. O lo que fuese. Yo guardo los sobres. Guardo los sobres. Donde mis abuelos me dan plata. ¿Qué? Guardo las cadenas. Guardo. Anillos. Guardo todo. Y me parece maravilloso. Me parece. Fantástico. Volver. Y lo que. Más fantástico. Me parece. Es que. La nostalgia. No tiene una connotación negativa. ¿No? No es como. Vivir. No significa. Vivir. Al todo al pasado. No significa. Ser dependiente. De lo que alguna vez fui. De lo que alguna vez fuimos. Nosotros. Significa simplemente. Querer revivirlo. Pero revivirlo. Porque. Bueno. Me encantó vivirlo. Y me gustaría volverlo a vivir. El tiempo es una herramienta. Muy valiosa. No es una herramienta en realidad. Porque. No es algo que ni siquiera está a nuestro control. Pero. No hay que dejar que se nos vaya de las manos. No hay que dejar. Que. Que se nos escape. Porque si dejamos que el tiempo pase. Y pase. Y pase. Nunca vamos a. Tener la suerte. De poder aprovechar. Y vivir. Y sentir. Esto. Tan maravilloso que tenemos. Que es el presente. Que es el ahora. Como será ti. Maestro. Dijo. Yo te amo para siempre. Pero siempre soy. Siempre. Es hoy. Realmente siempre soy. Existe pasado futuro. Hace radio el podcast. No pero. Que hermoso sentimiento. Que lindo es. Sentir nostalgia. Me encanta. Permítanse sentir. Estas cosas. Yo hoy estoy re. Trolo mal. No sé qué me pasa. No estoy triste. No es como que estoy en un momento de mi vida triste. Simplemente. Me puse como a pensar en mi vida. No. Como a hacer un panorama general. Y. Me descargué. Y hace mucho que quería hablar de la nostalgia. Porque repito. Soy una mina muy nostálgica. Como dije muchas veces en este episodio. Y hace mucho quería hablarlo. Pero. ¿Por dónde lo llevo? ¿No? Como que. ¿Qué voy a decir de la nostalgia? Pero ahora que la estoy sintiendo. Ahora que estoy como en un momento súper nostálgico para mí. Digo. Bueno. Así es como me siento. ¿No? Quiero. Revivir el pasado. A veces quiero escribirle a. Todos esos amigos que. Ya no tengo contacto. Y yo sé que seguramente mañana me voy a despertar. Y voy a decir que. Flayaste. Porque. No sé. Así es como nos ponemos. Los. Las personas. Más bien dicho. En las madrugadas. ¿No? Nos ponemos como muy sensibles. No sé si es por el silencio que hay en mi casa. Porque. Escuché música que me inspiró. Porque volví a escribir. Porque subí un video mío cantando. No sé por qué es. Pero. Me siento de esta manera. Está bueno. ¿No? Como que. También mostrar este lado. También. O sea. No solo hablar de un tema. En los podcasts. Sino. Hablarlo en el momento que me sucede. ¿No? Porque no es fácil. O sea. Justo quizás la nostalgia es un sentimiento que yo amo. Entonces. Bueno. No sé. No sé si se me dificulta tanto. O sea. Sí. En parte. Porque es. Decir. Bueno. Ser consciente de que extraño ciertos momentos del pasado. Pero. Bueno. No extrañar. Queriendo volver. Bueno. Se entiende. ¿No? Pero. Es complicado hablar. De algo. Cuando. Le está sucediendo a uno. ¿Por qué hablarlo? Cuando ya pasó. Cuando ya terminó. Bueno. Eso lo hace cualquiera. Pero. Hablarlo mientras. Sucede. Es complicado. Escuchen esta frase. La nostalgia. Es la prueba de que estás viviendo una vida que vale la pena vivir. Es un privilegio. Anhelar tus propios recuerdos. Es un privilegio. Estar anhelando mis recuerdos. Es hermoso. Es hermoso saber que. Que puedo hacerlo. Y ojalá muchos de ustedes también lo hagan. Hagan de vez en cuando. Que es lindo. Al principio del podcast no lo dije. Pero. Seguimos. Con la temática en pie. De contar algo lindo que nos haya pasado en la semana. Así que. Si les pasó algo lindo. Por más mínimo que ustedes creen que sea. Los invito a comentarlo. Creo que esto fue algo muy lindo de mi semana. Como sentir esto. Cada tanto me gusta ponerme media melancólica. Y. En este episodio no estamos saliendo de la melancolía. Estamos entrando allá. Pero bueno. No. Me gusta sentir esto. De vez en cuando. Permitirme sentir. ¿No? Como no. No. Negarme hoy. Ni dirme esos sentimientos. Que no está bien hacerlo. Para mí. Muchas gracias por ver. Y escuchar. O. Simplemente escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Los amo. Esperen. Porque siempre hay algo más que se puede decir. Estaba pensando en la nostalgia y el olvido. Y. Yo ya hice. O comenté. Esta canción. Que es súper conocida igual. De Gustavo Cerati. Que es Crimen. Que dice. Si no olvido moriré. Pero. A mi parecer. Desde mi punto de vista. Es un juego de palabras. El cual refiere. O sea. Hay dos. ¿No? Dos posibles significados. Sin olvido moriré. Sin olvidar. Voy a morir. O. Si no olvido. Moriré. Si no olvido lo que sucedió. Voy a morir. En este caso. Elijo optar por la primera. Sin olvidar. Moriré. Y darles un pequeño recordatorio. Que. No hay que olvidar. En la vida. No hay que. Dejar. Pasar las cosas. Y. Hacer el máximo esfuerzo. Por. Olvidar. Simplemente. Hay que seguir adelante. Y tarde o temprano. Vas a poder aceptar. Que eso sucedió. Y vas a vivir con eso. Y entonces lo vas a haber superado. Pero no lo vas a haber olvidado. Que son cosas diferentes. ¿Ok? No olviden. No está bueno olvidar. Todo lo que vivimos es parte de nosotros. Ahora sí. Chau. 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 Chau.